Denuncias de acoso laboral contra el subgerente de RTBC, Coleman Morris. Pues como ya nos había contado Santiago Ángel, hay una fuerte visión con su jefa, Norida Rodríguez, gerente de RTBC. Se le complica la vida a Coleman Morris, su gerente de televisión de RTBC. Diferencias que van desde el manejo del gasto hasta manejo editorial del Canal Público. La señora Rodríguez quiere que mantenga su independencia el gobierno mientras que Coleman quiere que sea caja de resonancia. Pero a esto se le suma al menos dos denuncias de acoso laboral por parte de Coleman Morris y de su asesora, June y Cristina Lacer. Varios funcionarios de RTBC se han quejado del maltrato y presión por parte de Coleman y su equipo. Es más, algunos han pedido que no le renueven el contrato porque, aunque necesitan el trabajo, no quieren seguir en estas circunstancias. Es una guerra en la que se vive al interior de la entidad e incluso el tal hackeo del que fueron víctimas sus cuentas se pudo comprobar que no le fue y quien entró a las cuentas lo hizo con clave. Vamos a ver en qué termina. Hasta el momento, Norida Rodríguez ha tenido el apoyo del presidente Petro.